¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y hoy presentamos una nueva serie que se llama Juanito Arcade Behem, que se ve bastante sabrosón, que es, primero, es una onda, ya vimos que es extra normal, ¿no? Quienes un che rayo del cielo cayó en las maquinitas y las infectó, ya ven que está de moda todo esto de los virus, pues también en los videojuegos muchachos, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces este marcianito, que por alguna razón es amigo de Juanito, lo va a meter al juego para que lo arregle, mira nada más, nos estamos adentrando muchachos, tenemos una tarea que es desinfectar los Jueguibirips, ¿cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de esta pistolita, mira nada más, coquetón, ¿a poco no? Estamos dentro del arcade, estos chips electrónicos corren tus juegos, ¡cuidado! Se acercan las clonocélulas, disparales chavo, ¿dónde están? ¿Ya vieron muchachos? Es un estilo de juego, bien, tal vez con suerte tengas algún futuro, pero mantente alerta, las clonocélulas que se acercan parecen más grandes y fuertes. Basado, bueno, está basado totalmente en el jueguito de punk, de los arcades de 1980 y no sé qué, tiene un chingo de tiempo, la verdad era uno de mis juegos favoritos, aquel que les cuento de punk, y por eso me llamó la atención mucho este jueguito, que tiene totalmente su mecánica, mira nada más, ¡ay, güey! Haz que en este le están metiendo power-ups, power-ups más bonitos, más coquetos. ¡Lo lograste! Ya estamos listos para entrar al primer videojuego infectado, ¡vamos! Pasamos del tutorial muchachos, ¿ya vieron? Una armita nueva, ganaste ametralladora, nos acabamos de graduar en desinfectología muchachos, de juegos. El papá de Juanito era adicto a los videojuegos, ¡tómala! ¡Qué buen nombre, Juanito! Vamos al mundo de los block kits, o algo así, que es basado obviamente en el Tretris, del Tretris ruso muchachos. Vamos a romper madresillas, porque lo que parece este juego va a estar facilón, va a estar tranquilón, va a estar leve, nos vamos a poder este... Pues... A ver, los mecanismos del juego han sido alterados... ¡Ay, cabrón! ¡Pues si no podía moverme! ¡Hijos de su madre! Este... ¿Qué chido estaba diciendo? ¡Ah, sí, de estas cosas! Este, entonces... Al parecer va a estar un poquito tranquilón, ¿eh? Bueno, a menos que me pinche sabotee en mi mismo maldito juego. Ya saben que no se les da a los juegos sacarme de... de onda. ¡Uy, hijos de su madre! Traigo poder, traigo con queso las quesadillas, muchachos. Así es que aguanten vara, aguanten vara, que aquí estoy yo. Ustedes sin miedo al éxito. Que estoy aquí, yo con un láser doble. Y acabamos de pasar el nivel, Juanito se ve que es un experto en esta onda. Mira nada más, se come hasta los Tretris el carnal. Vamos a darle, ahora sí. ¡Está tarde! ¡Hijo de su madre! ¡Está chido, está chido! Desde que lo vi me llamó la atención, no voy a negarlo. ¡Ay, hijos de su madre! ¿Qué pasó? ¡Qué me echó! ¡Uy, nos volvimos retro! ¡Qué chingados! ¿Qué está pasando? ¡Ah, ya vi! ¡No me vayan a aplastar, cabrón! ¡No me vayan a aplastar, que esto se pone feo! ¡Y! ¡Por poquito dijo Carlitos! El juego está tan roto que está viajando a través del tiempo. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué a través del tiempo? Porque se puso así medio... ¿Medio retro? ¿O por qué? A lo mejor sí, precisamente es eso. Sí, mira nada más. ¡Uy, güey! Viajamos a esos pinches, este... Jueguitos que eran como mil en uno, ¿no? Que tienen como 15 mil pinches, este... Jueguitos que son los mismos, pero vienen más rápido. O tienen un poquito más de dificultad. Una madre, así. Cosas de... De... Productos chinos, ¿no? Porque eso, o sea, era meramente... Ay, cabrón. Meramente chino. Los productos... ¡Ahí está! Vientos, vientos. Ese jueguito, ¿cuántos? No tuvimos uno de esos. Y aún así sentíamos que teníamos toda la pinche diversión del mundo, la palma de nuestra mano. Después llegaron las consolas chidas y nos dimos cuenta que era una basofia asquerosa esa. Pero hasta el día de hoy te siguen vendiendo los polistations, los... ¿Cómo se llaman? Los guis. O no sé cómo chingados se llaman. Bis, ¿no? Los bis. Como si fueran la gran... La gran ch... ¡Ay, joder! Mucho malo. La gran, este... Consola de la vida. Se hace con un enemigo más fuerte. ¡Cuidado! ¿Ya hay jefes ahorita de una vez? Bueno, pues me dieron... ¡Ah! Anda, la osa. ¡Ah! ¡Qué asco dispara por su anito! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! Perdón, muchisega. Pues es que parece un anito, muchachos. ¿Qué chingo le voy a hacer? ¡Wow! Modo de survival desbloqueado. ¡Ah, mira! ¡Qué buena onda! Eso quiere decir... Que estamos jugando en una versión bastante facilona, ¿no? Supongo. Porque survival es como que te dan dos vidas y a la goma, ¿no? Haz lo que puedas con eso. Ya empezamos retro de una vez. ¡Polystations! Un día voy a comprar uno, muchachos. Un Polystations. A ver qué tal da. A ver qué juegos trae, ¿no? Porque a veces se inventan sus propios juegos. Ustedes dirán... ¡Ah, no, man! Pero luego traen sus jueguitos así de estreno. Es como el Mario Bros. Porque no pueden poner Mario Bros. El Mario Bros. O el... Ponen un conejo, una madre así. El conejo Bros. Así, pero están bastante entretenidos. Si quisiera tener unos, no les mentiré. Mucho más que quisiera tener un Play 5, ¿no? ¡Hijo de su madre! ¡Ay, no, no! Me iba a aplastar. Tranquilo, tranquilo, muchachos. No, no. Hace pinche sacón de pedo. Dame algo. Algo bueno. ¡Uy, hijo de tu madre! Si no tuviera estos reflejos de sobrenaturales, muchachos, ya estaría muerto. Ya hubiera fallecido tranquilamente, ¿eh? Ustedes no saben de esto, pero... Sí estoy muy cabrón. Órale, órale. Ya vienen en grupo, muchachos. ¡Qué pendejo! Casi, casi me atoro, por güey. ¡Ay, ay, se me están acumulando! ¡Ay, ay! ¡Ah, pendejo! No seas imbécil. ¡Jopa! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo para todos, muchachos. Tengo para todos. Eso. Ay, güey, onda la osa. ¿Qué dijiste? ¿Ya lo sorprendí a este cabrón? Pues no. Pues no. Además, está maldita mente armado, muchachos. Maldita mente armado. ¿Qué quiere decir que es mucho? Ay, coño, mucho madre. Eso. Mmm, el casco está arriba, tus disparos abajo. Esta lógica de videojuego retro. Pues, ¿qué quieres que haga, no chingabs? Antes eran así, güey. No pensaban que iban a evolucionar los que... O sea, es más, creo que los güeyes que pensaron en un inicio hacer videojuegos... Yo creo que ni siquiera pensaron que duraría tanto esa moda, ¿eh? Pensaron que era como un juego de mesa o... O sea, algún entretenimiento barato. Y vean hasta dónde ha llegado esta maldita industria que nos tiene aquí como chaquetas. Uy, jugando todo el tiempo y grabándonos diciendo idioteses mientras jugamos, ¿verdad? Pero qué bonito, qué bonito es esto. No lo cambiaría por nada, muchachos. Si algún día tenemos la dicha de... ¡Ay, hijo de su madre! De... ¡Ah, no, no, no! No, 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 voy a morir, voy a morir. Tengo dos más dos. Si algún punto tenemos la dicha de renacer, ojalá sean un mundo con videojuegos, muchachos. Si no, no cuenten conmigo, la verdad. La neta, no sé ni qué haría... ¡Ay, cabrón, me pegaron! Modo survival cooperativo desbloqueado. ¡Oh, weeps! Si tan solo tuviera un amigo, muchachos. Estaría chingón, ¿no? Estaría de diez. Venga. Está bueno el juego, ¿eh? O sea, sí me llamó la atención, pero la verdad no sabía si iba a estar así, pues, chidito, ¿no? Hay veces que los trailers o los... ¡Ay, hijo de su muchachos madre! Los adelantos de los juegos, pues, muestran lo mejor que tiene el jueguito. Y obviamente, pues, no te van a enseñar. Así que es... ¡Que está aburrido, hijo de su muchachos madre! Que está aburrido o algo así. Te van a enseñar lo mejor que tiene el jueguito. Pero realmente lo estás disfrutando. Realmente tiene ese... ¡Ay, hijo de su muchachos madre! ¡Ay! Esa... ¿Cómo se dice? ¡Hijo de tu madre! Ese reto, vaya. No está tan sencillo como pensaba. Sí, de hecho, yo pensé que iba a estar así más tranquilo. ¿No? ¡Hijo de su muchachos madre! ¡Ay, hijo de su muchachos! ¡Ves, ves, 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 ves! ¡Chingao! ¡Cágalo otra vez! Mira, mira, traigo uno encima. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ves lo traigo encima? ¡Ay, cabrón! Pensé que me iba a aplastar por lo mismo de traer una pieza en la cabeza. Ya estoy, ya estoy, muchachos. Tranquilos, tranquilos. ¡Hijo de su madre! Venga, venga. Yo me rifo aquí, yo los espero. Mira, me metieron unos churros. ¡Ay! Destruidos mismos los moléculos. Mira, nada más. Ya, ya destruidos. ¡Miren, chinga! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos armándola como dioses, muchachos. ¡Como dioses! ¿Qué está ocurriendo? ¿Otro? ¿Otro? Venga, me lo chingo. A ver, a ver. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en este nivel? Porque en el otro ya está bastante... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, qué horror! ¡Qué pinche milagro que no me mató esta chingada! ¡Ay, pendejo! ¡Cágala! ¡Cágala, sí! Eso. ¡Dame poder! ¡Dame poder! ¡Bum! ¡Se viene el glitch! ¡Se viene el glitch! ¡Nada, nada, papu! ¡Nada! 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 ¡Soy superior a ti, muchacho! ¡Ay, güey! ¡Sí los destrozé, chingón! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pero si estoy disparando! ¡Chingao con ustedes! ¡Ah, caramba! ¿Ven lo que les digo? ¡Pinche juego castroso! Estoy bien, estoy bien, muchachos. No se preocupen. ¡Uy, pendejo! Pensé que iba a matar. Ya, que nos pongan un reto, ¿no? Algo bueno, algo que digas. Échamelo. Yo me rifo. ¡Ay, joder! ¡Mucho más! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! Que nada más empiezo a decir que me echan un pinche reto y la cago. Pero así es la vida. Así es el modo Turbo Foster. Estar a andar de hablador hasta que... Hasta que te cae en la boca, vaya. Basta con unos minutos de andar de hablador para perder en el juego. ¡Oh, hijo de Dios! Mucho mal. Deja de matar a este güey. ¡Ay! ¡Unos chorritos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Me salvé como un dios. ¡Ah! ¡Pero qué pena! ¡Maldita sea! Deja de disparar, tú. Y ya llegó otro que dispara. ¡Maldita sea! Deja de ser... ¡Oh, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! Lo primero que dije... ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oye! ¡Hijo de tu madre! Siempre estoy chillando por un reto. Ahora que me lo dieron, estoy llorando también. Eso. Ya está. ¡Uf! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Ya que se acaba este maldito nivel... ¿Qué pasó? ¡Gabaché, capaché! ¡Oh, mi Dios! Realmente no puedo creerlo. Llegué hasta el nivel X del primer juego. ¿Nivel X? ¡Nivel X! ¿Qué es el jefe? ¡No, es igual! ¿Dónde está el jefe? ¿Qué pedo? ¿Esa era la última clonolécula infectando este juego? ¿Eso era todo? ¡Oh, cuidado! ¡Algo se acerca! ¡Oh, por Dios! ¡Es Donkey Kong! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¿Cómo te disparas? ¡Si solo disparo para arriba! Si su nombre es Trevor, no hay infracción de la propiedad intelectual. Trevor Kong, ¿no? ¡Dunky Trevor! ¡Alí, hombre! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de tu pichu mano! ¡Oh, diablos! ¡Oh, son muchas! ¡Ah, no me peguen, hijos de su mano! ¡No me peguen, carajo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, la madre! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, wey! ¡Oh, man! ¡Yo me muevo para donde sea! ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡No, señores! ¡No! 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 ¡Todo era paz y... ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Todo era tranquilidad! ¡Paz y tranquilidad! Yo pensé que este juego era para liberar mi estrés, muchachos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me quedé en un lado donde no me dio que chingón! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo, tranquilo, carnal! ¡Tranquilo, carnal! ¡Uuuuuh! ¡Vientos, vientos! ¡Tengo power! ¡Tengo power! ¡Hijo de tu madre! ¡Venga! ¡A esta madre no le puedo dar porque tiene un escudo protector! ¡No! ¡Pendejo! ¡Si me dio bien sabroso! ¡Chingao con ustedes! ¡No! ¡Pendejo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios de mi vida! ¡Del amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Pírense tantito! ¡Oh, qué asco! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No seas imbécil! ¡Uy, güey! Pensé que iba a morir. Ya vi que tengo tres. ¡Ah! Mira, nada más queda una. ¡Nada más queda esa chiquitita! ¡Pick! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Qué bonito! Mira cómo bailo. Mira cómo le hago. ¡Uf! Los últimos niveles son difíciles, pero los juegos artificiales son tan hermosos. ¡El primer juego fue rescatado! ¡Oh, por Dios, muchachos! Logramos este mundo. Y hasta aquí dejamos esta nueva serie de Juanito Arcade Mayhem. Si llegaste hasta aquí del video, considera suscribirte y darle un buen like. Mira, ganamos el super pausa. Y nos vemos en el siguiente episodio de esta nueva serie en el canal. Yo soy Chad. ¡Nos vemos! ¡Bye!